San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del padre Adérico Dolzani de la Sociedad de San Pablo. Jesús estaba en Jerusalén y enseñaba en la esplanada del templo, algo así como una gran plaza delante del santuario, muy vigilada por los guardias del templo y la guarnición romana, que intervenían al mínimo disturbio o alboroto. Hacía decenios que los ánimos estaban más que caldeados y no faltaban las fricciones. Algunas personas, peregrinos, se acercan a Jesús para manifestarle su indignación por un hecho muy grave que había sucedido hacía poco. Por los historiadores sabemos que el gobernador Poncio Pilato era despiadado y reprimía con la fuerza cualquier tumulto. Las crónicas nos refieren el hecho que se le presenta a Jesús, pero es algo muy posible. A menudo los peregrinos se dirigían de mal modo a los soldados y oficiales de la guarnición romana, y estos respondían con el único argumento a su disposición, la fuerza de la violencia de las armas. Mezclar la sangre de los sacrificios con la sangre de algunos peregrinos galileos degollados era un hecho sacrílego. Algo así como si un violento se acerca hoy al altar, toma el cáliz y los copones consagrados, los tira en el suelo, invita a la gente a pisotearlos. Además, los peregrinos degollados son galileos, paisanos de Jesús y de la mayoría de los apóstoles. Los que presentaban el caso a Jesús esperaban una condena firme y hasta una aprobación a rebelarse. Jesús no entra en la cuestión política, sino en la idea de que todo el mal que se recibe es por algún pecado cometido o por haber hecho algo malo, por una culpa, nada de eso. Tampoco los que murieron en el derrumbe de una torre no eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén. Nunca hay que relacionar los límites y la fragilidad de nuestro cuerpo y de nuestro entorno con lo espiritual, con nuestra relación con Dios. Menos aún pretender que todo salga bien porque soy buen cristiano. Eso es un pecado que casi nunca se confiesa. Es poner a Dios a nuestro servicio. Todo lo material tiene la fragilidad de la materia porque está destinada a terminarse. Si no entendemos esto, si no nos convertimos, terminaremos mal, infelices y amargados. Jesús hizo más clara su enseñanza con una parábola. Un hombre tenía una higuera en la viña, no en su quinta. La viña, para los que lo escuchaban, era evidente que Jesús se refería a Israel, la viña de Yahvé. El dueño la quería cortar porque hacía tres años que no daba frutos. Son los tres años de la predicación de Juan y de Jesús y el pueblo en su mayoría no cambiaba. Las imágenes usadas por Jesús eran evidentes y sonaban como acusaciones a los oídos de los escribas y fariseos. ¿Para qué malgastar la tierra? O sea, ¿para qué malgastar Israel? Hay que cortarla y que corra la misma suerte de los galileos y las víctimas de la torre de Siloé. Pero el viñador pide un año de gracia para trabajarla, abonarla y cuidarla. Es el año de gracia que anunció Jesús al inicio de su misión, el año de gracia anunciado por los profetas. No es un año cronológico de 365 días, es el tiempo de la misericordia, el tiempo nuevo que inicia con Jesús y que con Jesús nos ganó con su sacrificio. Nosotros, cada uno de nosotros, en esa higuera que recibe los cuidados personales de Jesús, nos vemos. Que Dios te bendiga en el día del Señor.